Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción, os harán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Medio, 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 ¿sabes? Vale Si no, si nos rusean estamos jodidos Corta, gente Se puede envolver para B otra vez, ¿veis algo? Sí, 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 claro Larga otro, no puedo, tengo dos en larga, loco Vete, vete de larga, tengo yo larga Aquí, aquí Uno solo en B, uno solo en B Se puede envolver, ¿eh? ¿Entran o no? No, aquí en B no, en B no Apunta, apunta, Franky ¡Me come! Otra forma en la bomba Bajar ruinas, ¿vale? ¿Buena? Buena Entramos abajo en Jitense Banana Muerto Buena, tito Se puede envolver, pero yo creo que van a aguantar Han tirado de humo larga Gente, corta, corta, corta Dos Otra más Te he dejado Hay uno muy low, ¿vale? Uno larga Vamos Hay segundas Triple, destina Voy, voy Buena Buena, buena, chavales Bien, estos, todos saben, ¿eh? Estos Están haciendo el chiqui chiqui, ¿eh? Sí, sí Muerto Vete, vete Dos, otro más Igual voy bien Tranqui, tranqui Buena Buena Muy bien, chavales, bien No sé si se me ha metido cuando estaba estrafeando O no sé Hola Cuidado Hola Qué susto Nada, medio Me vuelvo para B Ojo, ahora sí que pueden entrar al medio Dos molotofes largas detrás del humo Os tengo aclaro, tío Casa, muerto uno Vale Gente corta ahora, creo Corta ya Bomba ¿Qué es hostia? Vuelvo contigo, Frankie Gástate tú Un humo larga Una flash larga Cuidado, larga Flipi Ven Casa, tío Tengo yo larga Tengo yo larga Corta, llevo uno muerto Larga nada Arriba Corta, otro Corta, otro Corta, otro Corta, otro Flasheo corta Va, va No veo Tengo uno Es el Era Torreventado Se ha ido Aguanta, aguanta Aguantame, aguantame Frankie Va a estallado No sé si la ha llevado a IVP Yo tengo el cruce de corta Tranqui Vale Lucas no tiene pinta De venir Es tuyo Frankie Entra o no? Ahora Está en coche Te voy a joder, Lucas Te voy a joder, cabrón Defensivo, defensivo Es que a lo mejor A lo mejor Dos en medio Tiro mole antes de eso Cuidado que lo pueden pusear Tense Sí, flash Estoy contigo, Tense Estoy contigo Buena, buena ¿Qué pasa? Sí, sí, tranqui ¿Te flasheo, boiler? Sí Va Ya Ya Cuarto ¿Otro más? Ah, me entró ese Tranqui Tenme la boca En... Corta No te jodas Vale, yo estoy Buena Buena Coge los BP Tense, me puede flashearse el Kuni pico por arriba Sí ¿Puedes tirar del humo? Sí ¿La chea está de aquí atrás? Sí, te flasheo, sí. Voy a probar suerte. Cuando me digas. Dale, ya. ¿No? Bueno. Lo tengo, lo tengo banana. Ya está, limpio, limpio. Te dejo. Uno, vamos a subir al mío, Franky. Boiler, uno. Otro medio, dos medio, otro más medio. Otro más medio. Vale, te flasheo, te flasheo. ¿Cómo van a hablar? Yo iba a pedirte la flat de Boiler y me sale. ¿Tambly? No quieren venir una puta ronda, bro. Voy a mirar. Lo que os digo. Prepara el humo, tense. Prepara el humo, ¿vale? Sí. Y te aviso cuando te irá, loco. Vale. No, banana, limpio. Otra vez, salen ellos con el timing, ¿vale? ¿Cambión uno? ¿Juntos? En el humo de cortar. Una pollita así. Me salió uno arriba. Estoy dentro del side. ¿Cuarto side? Corta tiene que estar, ¿eh? ¡Arriba! ¡Buena! Tense, Tense me está dando una penilla, tío. Me sigue un timing, loco. Le pido play y sale el mago corriendo, tú. Clas a tu boca. Me dio dos corta ya. En el site, ¿lo ves? Yo entro, tengo uno en el site, tengo otro en corta. Vale, flashe o corta, espera. Cerca a mí uno, creo. ¿Me abro? ¿Uno en roto? Cerca a mí uno, en el site uno. ¿Roto sigue? En caja, en la caja del site uno. Tengo, en el ataúd. A ver, chavales, estamos defendiendo mal. ¿Cómo puede ser que te mate un tío a ti solo en casa? ¿Cómo puede ser Tense que luego tú mueras solo en corte? ¿Cómo puede ser Black que tú estés mirando medio cuando ya están dentro del site? Entra ganada, larga uno ya. ¿Muerto? Corta ya. Dos más. ¿Cómo estar? Juntos, juntos. Uno muy toque. Ojo Boiler. Boiler nada. No pasa nada, voy en silencio. Si, salto yo. Cementerio, cementerio. Buena. Tres para uno. En tres nada, en site tiene que estar, chicos, o larga. O larga, o site o larga. Buena. No, 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 esta era. Cuidado, Franky. ¿Está muerto? Tienes la capacidad de esa HD y te la juegas más que otra cosa. No. Voy para el arco, Tensei. Tienes que tirar el humo tú, ¿vale? Sí. Estoy ya. Puedes tirar el arco rebotando, pero no. Muerto medio. Voy para atrás. Vale. Estoy ciego. Tira tu humo, tira tu humo. Humo larga. Me ha tirado. Estoy agarrado. Tiego uno aquí. Se va para atrás. Me va, me va. Me va, me va. Me va cuando quieras. Pues medio, dentro medio. Vale. Vamos a que lo casa. Esto larga. Ahora otro más medio y otro mayonesa. Muchos bolos, corta. Tres corta, tres corta. Todos. Muerto uno. Buena. Pasan dos. Los dos. El que queda. Buena. 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 Tranqui. Tens. Yo cojo la bomba igualmente. Lo vamos a hacer igualmente, eh. Tens, abrete que había un asomado. Abrete. Tiramos los humos. Arriba, arriba. Vente, pollo, vente. Limpia triples y negra. No te la juegues. Dos ruino. Perdona. Aquí, todos aquí. Vete para atrás, vete para atrás. Vale, vale. ¿Quieres que gane arco, pollo? Cagando hostias. Bueno, sí, inténtalo. O en tres. O en desde tres. Inténtalo, inténtalo. Voy a estar ya volviendo por CT. Arco o biblioteca, cuidado. Planto yo default, eh. Planto dentro. Una biblioteca ya. No sabe de ti. ¿Una? Buena, blade. Tiene que estar en larga. Mírate en larga. Entra ya, para biblioteca. Entra. Va por ti. Uno corta, tenéis. Meto humo, corta. Y falaseo. Una, dos. Ya. Tienes que tú corta, eh. En mayonesa. Lo igual. Lo igual. Lo igual. Lo igual. Uno arco. Una cosa es que entres mirando corta. Y otra cosa es que le pusees al tío de c*****. Son dos cosas muy diferentes, ¿sabes? De todas maneras no va a tira a nadie, ¿no? Sacos una de abajo. Sacos, sacos, sacos. Tira humo. En el ataúd. Ruinas. Tome a. Ruinas ya, eh. Ruinas ya. Tanta. Banana, gente. Muerto, banana. Ruinas ya. Otro, otro banana. Y ruinas. Lo escucho. Joder. Faire estándar, pero ya sabéis como... Vale. Tira el molly stacks y recocede. Os van a asomar. Os van a piquear. Tiro el molo. Aguanta las cosas y luego le metemos doble piña al tío que holdea con el IVP. Metió el molo. Está ahí, está ahí el tío. Muerto. Otro, otro, otro. Cuidado. No te puedo. Muerto. Ya está, ya está, ya está. Entramos. Humeato. Cuidado, un tercero. Rumeo. Ruinas. Vale, CT. No veo a nadie. Yo tengo boost. Yo tengo CT. Me han tirado el molly triple. Me han tirado el triple. Me han sacado. Si son listos a lo mejor guardan, eh. Pero tienen mucho dinero. ¿Escucháis algo? Vamos a quitarle esa arma al pollo. Vamos a ir. Hay humo, Black, o Flash, CT. Flash, espera. Se va. No, para larga, Polito. Vamos a acabar. Vale. El de ruinas. Nada, CT. Buena. Aquí nada. No, está escondido. Escondido en ruinas. No sé si se muere. Se muere el puto retrasado. Es que hay que ser retrasado. ¿Tienes todo el molly junk lo medio? Eh... No, tiras el mohoto. No, tiras el mohoto. No, tiras el mohoto. No, tiras el mohoto. ¿Una? El de medio era, eh. No, arana. Vale, te acud. Ay, le fallo el tiro. Te mato. Corred, corred, corred los dos. Corta pollo otra vez, pollo. Ok. Si tiráis el mohoto CT lo meto yo a ruinas. Vale. Me mata. ¿Me meto Femen? O voy a tres. Pesa tres. Te meto humo larga. Dale. Uno tiene WP, vale, Vlad. Y te planto para ti. Te planto para ti. Blanky, tú quédate. Cuidado, que el humo larga no sé si está bien. Está bien. Estoy mirándolo, estoy mirándolo. No, preparad. Buenísimo. Eh, en el hueco, en la derecha. Dale. Buena chico, muy buena. Hasta que no nos puedan piquear. Tengo yo un mob, ¿vale? No, me la ha parado Flipping. Otra a la derecha. Se ha cerrado ese tío, eh. Fua. Yo creo que tenes en la flash, tú no la tiras bien, eh. La calmamos. No sé, yo creo que... Yo creo que... Como men sense, ¿no? Igual la de algo más. A ver. Normal me pongo aquí, no sé. Igual habrá un momento de hacerlo. ¿Así? No sé, el tío... Le hemos tirado dos flashes rebotando al muro. Tu flash, que es la que le tiene que cerrar. Y el tío no se ha cegado. O sea, algo ahí falla. O ese tío es imposible que escribe las dos flashes del muro y lo ha cerrado. No sé, la tuya. Algo falla. Una vp por larga. Te he mirado roto yo. ¿Y los hay? ¿Estás roto? No. No, en tres, vale. ¡Ah! Comprende el chaleco del uno y vamos a hacer un rush medio. Repítelo primero. Rush medio. Cuidados 50 y chaleco del uno. Por secundaria. Van a ser agresivos los de medio. Venga, va. Está vale, va. Pues ha salido. Está piqueando desde corta. Tranquil, tranquil. No puedo hacer nada. Aguantar mi flash. Chavales. Corta. Claseo. Una, dos, ya. Tío. Vamos para CT, que el pollito no está en su sitio. Para CT. No, de derecha. Aquí nos vamos a encontrar alguno. No veo nadie. Vamos. Bananas estarán. En ruinas. Tocao. Dime pollito, ¿por qué no te has ido ca-? No entiendo nada, tío. O sea... No entiendo nada. Me lo hicisteis el otro día también. Rush medio. Tú vas casa, cabrón. ¿Por qué vienes medio? Este está perdido. Más perdido que ganado, chavales. Los aplicáis. Y los contrarrestéis. Las posiciones. Más perdido que ganado. Cuidado, banana. Ojo, boiler. Ojo, boiler. Hay un avanzado. Un avanzado medio. A derecha. ¿Muerto? Cuidado, banana. De hecho voy a humear. Voy a humear. Voy a humear. Coge el arma tú. Coge el arma tú. Ruseamos banana. Ruseamos banana. Ruseamos banana. Raseo banana. Rusead. No hay que ir sin parar. Limpiarlo todo. Sin parar. Humo CT. Humo CT. Humo CT. Limpiarlo todo. Espera. Nadie. Pasar. ¿Muerto, gente? Ya está. Yo tengo CT. Cuidado, triples. Uno muerto por la falda. Buenísimo, chicos. No, hostia. Está mal. Voy yo con muar. Nos han recalado la ronda ahora ellos. Siendo agresivos. Cuidado, ruinas. Cuidado, triples. Cuidado, negro. Limpiarlo todo, eh. Puede quedar uno de los DB. Cortado. Vale. De flasheo, ¿vale? Está reventado. Le he dado casco. Esa es. Pega va, chicos. Boiler uno. Te tiro otro molo, Blas. Se ha ido para atrás. Se ha ido, eh. Una piquea puente con el agua. Ahí en el CT. Ahí en el CT. Entonces te corta. Vale, vamos para B. Tense. Vamos a tirar los humos en B. Cuidado que te puede estar piqueando, eh. ¿Tiramos ya uno para que se lo gasen o no? No, no, no. Entráis con nuestros humos en el aire. Preparaos. A la de tres. Con tu flash rebotando. Una. Dos. Ya. Flash para adentro. Ya. Estoy ciego. Estoy ciego. Primera. Segunda. Muerto, ruinas. Ya está. Plantamos. Pegumeo, CT. Cuidado con el humo de ruinas. Claseo, CT. Ya está, CT. Vale. Calma, Tense. Cuidado. Va a ganar a mí, eh. Ya tengo ruinas. Están cerca del humo. Se van. Se van. Mejor guardan. Dale, pollito. A quitar armas. Buena ronda. Si nos dejan coger y ponen a hacer el ejecute, los tenemos. Pero... Cuidado. Buena. Creo que lo has oído en... Ah, no. Es el naranja. Buena, pollito. Buena, señores. Vamos. Estoy en el humo. Cuidado. Dale, pollito. Tendrás un nopito arriba. A ver si lo mato. ¿Cómo, ya? No lo veo. Sí. ¡Punto! ¡Punto en la caja! Subido. No hay nada. ¡Otro más en sight! Parece hasta que nada. O uno se lo ve. Se queda el DB. Tranqui. El fuego ha sido plantado. ¡Suscríbete al humo! ¡Mierda! Una, dos, tres... Otro humo aquí. Han usado dos ya, eh. Escuchadme, esto no es un silencio, chavales. Nos vamos a... Quedaos detrás del humo. Vamos a pasar el humo cuando se vaya. Hay que hacer una locura. Hay gap a la derecha del humo, ¿vale? Hay que hacer una locura que no se esperen. Apuntar, quedaos en los sacos... Ya sabéis, ruinas y CT. Se va el humo. Nada, nada, ruinas. Lo pasamos. Pasarme a la derecha, por favor. Acercaos conmigo, cagaos, va. Atención. Pero no en mitad de la nada. Vamos. Como chavales, tío. Sí, hay alguno más que hay que ver. No juro. Claro. Tiro, tiro, una. Fumeo. Dios. Os estoy diciendo lo que tenemos que hacer. Me giro y estáis a dos metros de mí. Van a venir, polla. Ayúdanos. Es utilidad. ¿Has mocado a OCT? Tíralo así, van a ir a pasar. Flaseo, OCT. Le has tirado el mole al Tense. Hostia. No me quema, no me quema. Ruinas, uno ya. Muerto, ruinas. Otro ruinas. No me P. Tranqui. No tienen nada que hacer. No tienen nada que hacer. Ya está. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ya, ya, ya.